El video de hoy se debe al hecho de que he recibido muchas preguntas acerca de las diferencias entre la mujer gamina extravagante y la mujer natural suave. Así que hoy vamos a tratar este tema, pero no vamos a parar aquí, sino que voy a incluir en el mismo video otras dos comparaciones. Gamina extravagante versus natural, natural pura, y gamina extravagante versus natural extravagante. Por lo tanto, espero que el video de hoy os sirva de ayuda si estáis dudando entre algunas de estas cuatro tipologías. Y si después de esto todavía tenéis dudas, pues no sé si os he comentado, pero ofrezco servicios de análisis de morfología corporal y asesoría de imagen. Así que si alguna de vosotras está interesada, puede escribirme en Instagram o en Facebook o simplemente dejarlo en los comentarios. Antes de dar comienzo a la primera comparación, vamos a ver qué es una gamina extravagante con influencia natural. Es básicamente una conclusión a la que he llegado durante mis investigaciones del mundo kiwi, ¿no? Al estudiar este sistema de clasificación de cuerpos, me he dado cuenta de que hay mucha variedad en la categoría gamina extravagantes. Muchas mujeres de cuerpos muy distintos. Y los he conseguido separar en dos categorías. Por una parte, la gamina extravagante con influencia dramática y por otra parte, la misma pero con influencia natural. La que tiene influencia dramática es más estrechita. Sus huesos son estrechos. Su torso es estrecho. Las caderas también. Tiene una silueta rectangular y bastante frágil. En cambio, la segunda tiene un cuerpo más atlético. Por eso la llamo gamina extravagante con influencia natural. Porque sus hombros son más amplios o la espalda puede ser más anchita. Y básicamente es una mujer de aspecto más fuerte. Bueno, entonces nos centraremos en esta segunda gamina extravagante. Y vamos a empezar con la primera comparación. Gamina extravagante versus natural. Desde mi punto de vista, no hay tantas similitudes entre estas dos tipologías. Porque la natural, la natural pura, es un cuerpo muy específico, muy preciso. Que no cae ni en la categoría de la natural suave. Porque no tiene suficiente energía femenina, suficiente suavidad, redondez, ternura en el cuerpo, formas llenas. Como para ser considerada natural suave. Y por otra parte, tampoco tiene tanto dramatismo como para ser considerada natural extravagante. Sus huesos no son claramente largos. Ni tiene elementos dramáticos, rasgos faciales geométricos. Como para ser considerada perteneciente a esta categoría extravagante. Y aquí os voy a poner el ejemplo de Jennifer Aniston y Mel C. Que desde mi punto de vista son las representantes de la categoría natural. Y si la comparamos con la gamina extravagante, lo único que tienen en común es el aspecto atlético. Pero la natural tiene un aspecto total. El aspecto total es atlético. En cambio, la gamina extravagante lo que tiene de atlético es la parte superior, no del cuerpo. Esta estructura de los hombros o la espalda puede ser un poco más fornida. Pero ella cuenta siempre con una característica propia de todas las gaminas. La asimetría. Y para hablar de asimetría, vamos a pasar a la siguiente comparación. Gamina extravagante versus natural extravagante. Pero antes de pasar a ello, me he dado cuenta de que he dejado de lado una cosa fundamental. Soy consciente de que en internet circula este rumor, esta teoría de que las gamina no son mujeres de aspecto juvenil. O no tienen esa imagen de chico adolescente o de chica adolescente. No son mujeres que parecen más jóvenes de lo que son en realidad. En cambio, en el libro Metamorfosis sí aparece esta característica. A ver, básicamente si hablamos de la gamina extravagante, no podemos eliminar esta característica. Si hablamos de las gamina en general, necesitamos este elemento, el aspecto juvenil. Porque si no, ¿de qué otra forma vamos a diferenciarlas de las naturales o de otras tipologías kiwi? En ellas, esta característica es fundamental. Y es verdad que tienen sus propiedades. Tienen otros elementos que las diferencian de las demás categorías. Pero nos complicaríamos la vida de una manera brutal si elimináramos una cosa que es común en todas las gamines. Ese aspecto más fresh, más joven. Y ahora ya podemos pasar a la comparación entre la natural extravagante y la gamina extravagante de influencia natural. Lo primero, como hemos visto en el caso de la comparación con la natural, las dos tienen los hombros más amplios. O los huesos en general, ¿no? Los huesos son un poco más anchitos. En cambio, la natural extravagante parece mucho más fuerte que la gamina extravagante. La gamina extravagante puede parecer atlética en comparación con las demás gamines. La soft gamine y la gamine pura. Pero ella sigue siendo delicada. Especialmente si la comparamos con una natural extravagante, es una mujer delicada. Y eso en parte gracias a su estatura bajita o petite. En cambio, la natural extravagante al tener también influencia dramática, tiene una estatura más alta. Es una mujer alta o muy alta. Por supuesto, también en este caso puede haber excepciones, como Sarah Jessica Parker, que mide solo 1.60. Pero Sarah Jessica tiene los huesos alongados, no solo las extremidades, como la gamina extravagante. Si no todos los huesos de su cuerpo son alargados, los brazos y las piernas, el torso, el rostro también tiene huesos alongados. Su aspecto general es claramente una combinación entre natural y dramático. Por otra parte, como he dicho, la gamina extravagante tiene extremidades largas. Puede tener los brazos largos o las piernas largas, pero en su caso siempre hablaremos de asimetría. Puede tener brazos largos y piernas más cortitas. O un leggy look, lo que en español viene a ser piernas largas, una mujer de piernas largas, y brazos moderados o más cortitos. O puede tener el torso alongado y la parte inferior del cuerpo más corta. Siempre habrá asimetría en un cuerpo gamina extravagante. Es muy poco probable que las proporciones de una gamina extravagante sean equitativas. Otro aspecto que estas dos tipologías tienen en común es el de los rasgos faciales. Las dos pueden tener una nariz prominente, ojos grandes o rasgados, labios gruesos, mejillas firmes o duras. Bueno, tienen estos rasgos faciales en común en algunos casos, ¿no? Pero la manera de diferenciar sus rostros consta en la estructura ósea. La estructura ósea de una gamina extravagante será siempre delicada porque sus huesos son cortitos. Entonces, su carita es delicada, es pequeña, a pesar de tener longitud. Puede ser un rostro alongado o con forma diamante, pero sigue siendo un rostro delicado que pega con su cuerpo delicado. Combina muy bien con su silueta más pequeña y más suave, más tierna. Por otra parte, la natural extravagante tiene los huesos del rostro alongados porque tiene influencia masculina dramática también. Puede tener la mandíbula más anchita y afilada o cuadrada o simplemente la puede tener más estrecha, pero puntiaguda, ¿no? La cara es por lo general más grande, la cara de la natural extravagante porque su cuerpo es más grande, su cuerpo es más largo, más alto o tiene un aspecto más alargado, a pesar de no ser muy alta. Como podéis ver, en esta comparación nos hemos centrado mucho en la estructura ósea, tanto la estructura ósea del cuerpo como la del rostro. En cambio, si hablamos de la diferencia entre la gamina extravagante y la natural suave, hablamos de diferencias en las formas y también similitudes en las formas del cuerpo. Creo que ahí reside la confusión de muchas de vosotras, porque es verdad que la gamina extravagante puede tener formas redondas, femeninas, no todas las gaminas extravagantes son rectangulares, varoniles y sin formas. Pueden tener un pecho generoso, caderas voluptuosas y femeninas, pueden tener cierta definición en la cintura. En cambio, la natural suave tiene todo eso, tiene la carne blandita también, tiene las formas más redondas, los rasgos faciales grandes y redondos. Y también, lo que la diferencia de la gamina extravagante es que sus proporciones son más equitativas. Es decir, si sus caderas son anchitas, también su espalda es más amplia, es más anchita. En cambio, al hablar de la gamina extravagante, volvemos al mismo tema. Habrá cierta asimetría también en las formas. Puede tener las caderas amplias, femeninas, voluptuosas y un torso estrecho. Por ejemplo, Jennifer Love Hewitt tiene formas, es una mujer voluptuosa, tiene incluso el pecho prominente, no solo las caderas. Pero lo que se nota es que el torso es más estrechito en comparación con las caderas. Entonces, tenemos ese elemento asimétrico que es típico de las gamines. Y de esta manera, nos damos cuenta de que forma parte de la categoría gamine. Aparte de que en su rostro también tiene asimetría y tiene ese aspecto juvenil, juguetón, que es propio de esta tipología. Otro aspecto que las diferencia a estos dos tipos de cuerpo es la cintura. La gamina extravagante suele tener una cintura alongada o varonil. Puede ser más cortita, especialmente si la mujer es petite, su cintura será corta, por lo general. Pero siempre tendrá ese aspecto más cuadrado, no más varonil. Si es una cintura definida, reloj de arena, como en caso de Jennifer Love Hewitt, será más alongada o alargada. Entonces, algo de dramatismo siempre se notará en una cintura gamine extravagante. En cambio, la natural suave tiene la cintura cortita porque tiene energía femenina. Y aparte de eso, su cintura es más blandita. Es claramente femenina. Es poco probable que tenga una cintura recta y varonil. No digo que sea imposible, pero es muy poco probable. También digo que es más blandita porque cuando gana peso, lo gana en la zona de la cintura y el aspecto es más redondo, el aspecto general. En cambio, la gamine extravagante, a pesar de ganar peso también en la zona de la cintura, su aspecto general será más cuadradito. Ella se vuelve más cuadrada cuando gana peso aquí, en la parte mediana del cuerpo. Espero que estas comparaciones os hayan servido de ayuda. Mi nombre es Ana, os mando un fuerte abrazo y os espero la próxima vez.